El río Sarumilla hace noticia, la compuerta que se encuentra instaurado en este espacio es una obra obviamente eminentemente peruana, la misma que está supervisada también por una administración del mismo origen. Luis Concha sostiene que es un espacio para medir y regular el paso del recurso elemental. Nosotros aquí como encargados y operadores de la bucatoma, la palma, nosotros manejamos de esta manera, o sea, tomando una medida de prevención, en este caso por las avenidas que están en este tiempo. Entonces, por ejemplo, en este tiempo todavía las lluvias aún persisten. Entonces, nosotros tenemos aquí un control de lo que es la elevación de agua hacia el canal internacional. Pero en este tiempo, o sea, nosotros no podemos enviar agua en tiempo de que haya avenidas. Nosotros tenemos unas ataguillas y también tenemos una compuerta de captación que ese deriva el agua al canal internacional. Desde otro ángulo se refiere que el río Sarumilla por el momento no reviste peligro, pero tampoco hay que descuidar al respecto. No, no hay ningún peligro hasta el momento, no presentamos todavía hasta el momento. O sea, es normal. Es normal. ¿Hay alguna escala, alguna categoría? Finalmente, manejamos por tres categorías. Una es la escala verde, amarilla, naranja y rojo. Pero en este tiempo, en este año que llevamos, todavía no hemos superado la escala amarilla. Todavía se mantiene a un nivel normal que no hay prioridad en este caso dentro del río. Finalmente, sostiene que es mínimo el flujo del agua que viene del río Sarumilla que va con destino hacia el canal internacional para evitar peligros. Y cuando hay lluvias a nivel local, se cierra íntegramente. En tiempo de avenidas, cuando hay aumento de taulani en el río Sarumilla, nosotros cerramos esa compuerta de la compuerta de captación del ingreso del canal internacional, dejando libre el pase del río para que el agua pueda circular normal su caos. Desde las inmediaciones de la compuerta del río Sarumilla, TV Oro Noticias.